Seguimos acá en Buendía con toda la información sobre las novedades, lo que dejó el fin de semana y cómo va a comenzar esta semana y lo que se viene para los próximos días. Exactamente. Y a ver, se viene un superclásico en Tucumán. Así es. Con un episodio lamentable, reciente, en Buenos Aires. Entonces, bueno, por supuesto, todo nos hace volver la mirada a ver cómo va a estar la organización de la seguridad aquí en la provincia. Y por eso nosotros estamos en comunicación con el comisario José Jiménez, que es el jefe de seguridad deportiva de acá, de la provincia. Buen día, Jiménez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha Jiménez? Buen día. Hola. Bueno, algún problema tenemos con la comunicación también con el comisario Jiménez, que no nos toma bien, me parece. Sí. Hoy estamos teniendo un lunes complicado con las comunicaciones. Un día complicado con las comunicaciones. Sí. Tenemos algunos mensajes de la audiencia. Mauricio Betancourt nos dice, bueno, nos manda saludos. Elenieva, buen día. Teresa Jiménez dice, al señor intendente de Tucumán, podría poner control por calle, salta en las paradas de colectivos, porque ningún día se puede ascender debido a las personas que estacionan sus vehículos a veces en doble fila. Exactamente. Tienen razón, ¿eh? Tienen razón. Y Ana Yapura dice, depende de nosotros comprar. Si no necesitamos, no debemos hacerlo. No hay que darle con el gusto. También tiene razón, Ana. A los aumentos de precios. También tiene razón, Ana. Sí. Bueno, decíamos que estábamos en comunicación con el comisario José Jiménez, jefe de seguridad deportiva. Buen día, Jiménez. ¿Cómo le va? Buen día, buen día a su audiencia. Gracias por darnos unos minutos, Jiménez. Bueno, la preocupación de todos es que el sábado en Tucumán se desarrolle todo con tranquilidad y no tengamos que ver las imágenes que vimos el fin de semana que pasó en Buenos Aires. ¿Cómo está usted organizando el operativo y qué previsiones tiene para el clásico tucumano? Bien. Primero, que nada, recordarle a su audiencia que la situación en Tucumán y con los clubes es completamente distinta a la que se vive en Buenos Aires. No podemos comparar la realidad de ellos con la de Tucumán y de los clubes de Atlético de San Martín. Sí. En relación al dispositivo, nosotros esta tarde nos vamos a comenzar a reunir ya con los encargados de seguridad del club, que son los responsables de la organización de este evento, para ya diagramar los dispositivos, dejar especificado el horario, la habilitación de defensa civil en cuanto a la capacidad del estadio, la cantidad de acceso que se van a habilitar y los horarios que se van a habilitar. Se pretende habilitar la cancha con tiempo mayor a lo que venimos trabajando para darle tranquilidad y facilidad al público para el ingreso. Ahora, a nosotros nos preguntamos aquí, entre nosotros, entre los colegas, nos resultaba extraño el horario, ¿no?, teniendo en cuenta un partido tan importante, tan relevante, que por ahí de noche no es lo ideal. El horario por ahora es tentativo. Ah, bien. El horario por ahora es tentativo. Eso es la reta, la coordinación hoy con el club y la comunicación, tanto a la Superliga como al Ministro de Seguridad de la Nación, para terminar de coordinar y determinar el horario en el que va a ser el encuentro. Habitualmente, perdón, ¿cuántos agentes disponen para este tipo de acontecimientos? Nosotros estamos entre 200, 250 efectivos, dependiendo del evento. En un partido habitual, nosotros estamos jugando alrededor de 200, 220 efectivos en lo que es el dispositivo para la cancha atlético Tucumán. Y esos efectivos venían siendo reforzados entre 250 y 260 en oportunidad de la Copa Libertadores, ya que los requerimientos de seguridad por parte de la organización son mayores. Claro, pero, o sea, y con el clásico no van a ser muchos más, o sea, van a ser más o menos la misma cantidad de efectivos que un partido normal. Seguramente prestaremos un poco más de atención en el custodio y el desplazamiento de los planteles y refuerzos en algunos sectores específicos, el estadio, los accesos al estadio, pero no hay nada que nos indique que pueda haber incidentes. Ahora, usted hablaba de los horarios, ¿qué es desde seguridad? ¿Podrían hacer algún planteo para que se juegue más temprano, Jiménez? Lo ideal sería jugar más temprano. Pero ustedes van a hacer un planteo formal para que ver si la Superliga lo contempla y puede... Sí, seguramente que sí. Nosotros, algo primordial en la seguridad es tratar de que el encuentro se desarrolle con la luz diurna para tranquilidad y mejor desarrollo de la actividad de nuestra y el movimiento de los simpatizantes también. Ahora, Jiménez, le hago una pregunta que, bueno, es algo, teniendo en cuenta que no va a haber público visitante, digamos que la tensión está centrada en el traslado de la comitiva del club que llega, a el club visitante. ¿Usted cómo vio lo que pasó en el Boca River y teniendo en cuenta su experiencia ya en la cantidad de espectáculos acá deportivos en Tucumán que organizó? ¿Vio que puede... ¿Cree que eso es relativamente sencillo de evitar que haya ese tipo de inconvenientes? ¿O puede pasar así como pasó? No, 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 no. Seguramente habrá habido alguna falla. Nosotros, toda vez que desplazamos los planteles visitantes, especialmente los visitantes, ya tiene que ver con los partidos que vienen a Superliga y la experiencia que tenemos en Copa Libertadores, previo al desplazamiento de los planteles, hacemos un relevamiento y tenemos un grupo adelantado para asegurar el recorrido que vamos a hacer con los planteles. Hasta ahora no nos pasó que tuvieran que alterar ningún recorrido. Claro, pero tienen un adelanto, como usted dice, que va viendo que en el camino no haya gente amontonada y que pueda generar algún problema. Se hace un corredor... ¿Se prepara un corredor seguro de alguna manera para que este plantel, en este caso sería el de San Martín, no llegue de manera adecuada? Para todos los planteles se hace ese corredor seguro sobre la calle 25 de mayo, que es por donde ingresan y permanecen los colectivos, teniendo en cuenta que el estadio está sufriendo algunas refacciones, Claro. Ahora, por último, Jiménez, y lo desocupamos. Se viene hablando mucho últimamente que este problema que hay con la barra brava de Atlético podría derivar en que haya algún tipo de enfrentamiento o demás. ¿Lo tienen contemplado ustedes en el operativo o no ven de que esto pueda suceder? Mire, la medida de seguridad, ya sea para este partido, los anteriores, se toman con consideración a la cantidad de gente y a las situaciones de la barra brava. Sí. No tenemos inconvenientes en la barra brava de Atlético Tucumán, la organización siempre ha sido normal y la dirigencia acompaña mucho en la organización de los encuentros. Claro. Y en relación a esa situación, es una situación judicial que desconozco y no estoy en condiciones de opinar. Claro, claro. Pero en particular, ¿no cree usted que haya una situación de ningún tipo, digamos? Pues según lo que me dice. No, por ahora no tenemos información que nos indique nada. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Jiménez. Buen día. Buen día, señor.